Los republicanos decidieron realizar un juicio político al presidente Biden. Tenemos también encuestas en camino. La doctora Isadora Velásquez, abogada de inmigración, analista demócrata. Gracias por estar con nosotros. Un placer compartir con ustedes. El señor Anthony Verdugo, analista republicano. Buenas noches. A ver, empecemos por lo que dijo Kevin McCarthy. Los republicanos han descubierto aceleraciones y increíbles. Los republicanos han descubierto aceleraciones de Presidente Biden. Taken together, estos aceleraciones paint a picture de una cultura de corrupción. Ahora, aquí es lo que sabemos so far. Durante nuestras investigaciones, hemos descubierto que Presidente Biden le dio a los americanos sobre su propio conocimiento de sus familiares de su familiares de su familiares. Eyewitnesses have testified that the president joined on multiple phone calls and had multiple interactions. Dinners resulted in cars and millions of dollars into his son's and his son's business partners. We know that bank records show that nearly $20 million in payments were directed to the Biden family members and associates through various shale companies. The Treasury Department alone has more than 150 transactions involving the Biden family and other business associates that were flagged as suspicious activity by U.S. banks. Even a trusted FBI informant has alleged a bribe to the Biden family. Biden used his official office to coordinate with Hunter Biden's business partners about Hunter's role in Burisma, a Ukrainian energy company. Muy bien. ¿Doctora? Esto era de esperarse. Creo que a nadie le tomó por sorpresa el anuncio de McCarthy hoy. Tal vez sí, hay que ponerlo un poquito también en contexto de lo que está pasando en general aquí en el Congreso y en el Senado. En octubre 1, si no llegamos a un acuerdo, ¡buah! Tenemos el government shutdown. Y ya antes del anuncio, ya hemos visto cierta presión que vimos desde los 15 votos que tuvo que tomar para llegar a la posición que tiene. Presión anterior de que si no tomaba esta acción, iba a volverse a ver su posición en peligro. Por ende, creo que a nadie que siga lo que está ocurriendo en Washington le asombra el anuncio. Sí, igual que tampoco le asombra la contradicción de que hace 11 días atrás digas que vas a poner un voto que no eres como Pelosi y al fin de cuentas sigues siendo igual. Pero bueno, esta hipocresía ya se ha vuelto común en lo que es la política. Por ende, no es algo nuevo, es algo que era de esperarse. Lo que sí va a ser interesante es cómo va a responder la Casa Blanca. Porque en su momento, en el proceso de impeachment del presidente Trump, en su momento, ignoraba los opinas argumentando que no tenía que contestarlo. Ahora se está haciendo esto supuestamente para que Biden finalmente conteste estas alegaciones. Hay que ver si lo hace o no, o si nuevamente la hipocresía continúa como criticar, pero al mismo tiempo lo hacemos. Sin duda, estos son cargos serios. Yo, mi único consejo del Partido Republicano es que tengan mucho cuidado en cómo procede. Y hasta ahora, McCarthy ha sido bastante cauteloso y necesita continuar ser cauteloso. Y te digo, ¿por qué? Porque tiene una mayoría muy estrecha en estos momentos. Y muchos de los republicanos que quizás están un poquito dudosos de estos cargos, claro, hay que ver la evidencia, son candidatos o congresistas que viven, y pronto candidatos de nuevo, porque a dos años aspiran en el Congreso, del área de Nueva York, California, especialmente en Long Island. Y estos son distritos que no son todos republicanos. Incluso muchos son demócratas. La mayoría, o lo que llaman pendulon, ¿no? Que son divididos entre republicanos y demócratas. Y esos son los congresistas que no quieren jugársela en un tipo de destitución en estos momentos. Hay tanto, tanto contra este presidente, nada más que siendo presidente. El 39% solamente del pueblo dominicano lo apoya. No fue a ningún tipo de ceremonia para 11 de septiembre. En Vietnam, recientemente, en una rueda de prensa, cuando terminó, dijo que se iba a acostar en su cama. Vaya, ya hay bastante duda y preocupación entre los demócratas de que él no está apto para cuatro años más. Entonces, los republicanos tienen que tener, no solamente la evidencia, pero un buen mensaje contundente al pueblo americano para seguir hacia adelante. Porque lo último que tú quieres hacer es hacer a este presidente un víctima por su edad y que la prensa también vaya a respaldarlo, defenderlo y manipular todo este proceso. ¿Le hago una pregunta concreta? Me da la impresión que no le parece una buena idea. Yo creo que no necesariamente es una mala idea, pero es una idea que puede ser un poquito complicada y tienen que tomar mucho, mucho cuidado en cómo lo hacen. No se puede hacer a lo loco. A ver, doctor, aprovechando que usted es abogada, porque yo hay cosas que no entiendo. Lo que dijo McCarthy ahí me parece más materia de un juicio criminal que de un juicio político. Estamos acostumbrados a que lo que es el proceso de impeachment suele tener ese tono de juicio criminal. Lo vimos anteriormente en dos ocasiones con el presidente Trump en su momento y hasta lo vimos en su momento con Bill Clinton. ¿El proceso de impeachment sigue siendo un proceso político? ¿Podemos compararlo en sí con un proceso civil? ¿No debería esperarse que en el ámbito criminal se declarara culpable e inocente a alguien, sea Trump, sea Clinton, sea Biden, para entonces empezar el juicio? Eso es lo curioso. La razón por la cual están haciendo aquí no están empezando el juicio. Lo que está anunciando él es que tienen el poder de impeachment para poder investigar más a fondo. Eso le da cierta autoridad a las personas que estén investigando a poder tener el derecho de supina tal vez que está limitado, que desde el 2020 llevan con estas investigaciones, dicen los últimos nueve meses, pero la realidad es que desde el 2020 se lleva investigando esto sin dar evidencia. Lo que se espera, lo que asumo que espera McCarthy es que el tener esa autoridad adicional pueda dar esa evidencia que necesita. Bueno, no vamos a decir que no hay evidencia. Sabemos que el presidente ya mintió cuando él dijo de que él no tenía ningún conocimiento de los negocios del hijo. Sabemos que tuvo por lo menos una cena y en esa cena no hablaron del tiempo o del clima. También sabemos que hubo varias conversaciones que él ha tenido con socios de su hijo, socios de negocios con su hijo. Y también sabemos que él mismo ha admitido de que cuando él era vicepresidente, él amenazó, chantajeó, vamos a decir la palabra mejor, a Ucrania con un billón de dólares americanos que eran garantías para préstamos y se lo daban a Ucrania si destituían al fiscal que estaba investigando a Burisma. Burisma es una compañía petrolera en donde el hijo de Biden, Hunter Biden, servía como uno de los miembros de la junta directiva sin tener ningún tipo de experiencia en el área de petróleo. Lo pusieron ahí para conseguir acceso al vicepresidente y el vicepresidente chantajeó el país y dijo mira, si tú no votas en estos momentos antes que yo me vaya a este fiscal, nosotros no te vamos a dar el un billón de dólares en garantía. Eso no lo digo yo, eso lo dijo y se ha visto en video Joe Biden mismo en un almuerzo en Washington. Esa es una misión que él hizo. Por lo tanto, sabemos esas dos cosas. Y ahora nos enteramos algo nuevo que la tesorería ha fichado 150 transacciones que dicen que son sospechosas. Eso merita una investigación completa. A ver, vamos a una pausa. Cuando regresemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!